Hola chicos, ¿cómo están? Nos encontramos en la ciudad de Valencia en el Museo de la Ciencia y las Artes. Por acá me encuentro con Angela. Hoy nos estás visitando desde Venezuela. Es importante que sepan que ella se encuentra acá en España de visita y va a Italia, me comentaste. Sí, voy a Italia a hacer un viaje para enriquecer aún más mi vocabulario y transmitirle esto también a mis alumnos y hacer videos en pequeñas partes de Italia. Bueno, pequeñas no, en ciudades. Cuéntame un poquito, ¿dónde realizas tus cursos en Venezuela? ¿Cómo pueden contactar los usuarios contigo a través de las redes sociales? ¿En qué niveles das, si das solamente para adultos o para niños? Ok, me pueden contactar mediante mis redes sociales, Italiano Academia. Pueden también hacerlo por WhatsApp. Y doy clases no solamente a adultos, sino también a niños. Perfecto. Las clases para niños son presenciales, pero para los adultos pueden ser tanto online como presenciales. Me manejo por la plataforma de Google Meet y realmente una clase online muy parecida a una clase presencial. Me guío, según el marco europeo, los niveles de las lenguas. A1, A2, B1, B2, C1 y C2.